Pazito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Pazito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza BJ Toca, o Betty Boy do Rec, detonando as melhores pedras Detonando as melhores pedras Despacito 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 No basta irme dar, tem que respeitar Yo soy el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Oye Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito 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 Despacito